Y ahora nos vamos al móvil, nos vamos a exteriores para llegarnos hasta el Polo Integral de la Mujer y conversar con Adriana Oviedo, que es la delegada, que nos cuente de qué se tratan estas capacitaciones en microemprendimientos para gestionar y para adquirir herramientas para microemprendedores, microemprendedoras en el Polo de la Mujer. Ahí estamos con nuestro móvil. Marce, adelante, nos escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Y numerosos talleres a lo largo de todo el año se vienen desarrollando a men de estos que vamos a estar anunciando que comienzan el próximo 4 de septiembre. Para ello vamos a tomar contacto con la delegada del Polo aquí en Río Cuarto, con Adriana Oviedo. Adriana, muchísimas gracias por recibirnos. Un sinnúmero de actividades se vienen desarrollando en el transcurso del año, más allá de estas que vamos a estar anunciando el próximo 4 de septiembre. Sí, es así. Muy buenos días. Nosotros a lo largo del año venimos desempeñando distintos talleres en formación y capacitación en cuanto a empleo y a salido laboral para todas nuestras mujeres. Venimos desarrollando ya desde el año pasado lo que es la escuela de la huerta, donde se forma y se otorga certificados oficiales en formación de todo lo que es huerta, sea para consumo propio o para poder trabajar asociado en cooperativas o demás, que tenga salida laboral, que puedan producir y vender todos estos productos, valga la redundancia, que puedan cosechar a los vecinos, familiares y eso también les genere divisas. También tenemos desde el año pasado en funcionamiento lo que es el taller creativo, donde se está haciendo todo lo que es costura, reciclado de prendas y este año comenzamos con todo lo que es crochet y macrame. A esto le estamos sumando de manera conjunta y en un trabajo articulado con lo que es el CEDER Río Cuarto, que obviamente todo lo que es en nuestra área y el área del CEDER depende del mismo ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social y Empleo de la provincia de Córdoba, el curso con capacitación de 60 horas, que es emprendedurismo. Esto la verdad que es muy beneficioso porque allí van a prender todas las mujeres, las que vienen al polo y las que no vienen también porque está abierto a la comunidad, todo lo que es a gestionar sus emprendimientos, que creo que es muy importante porque es brindarles herramientas a la hora de tener autonomía económica. Adriana, ¿cómo suele ser por allí esta oferta y demanda? ¿Se va armando también sobre la base de lo que algunas interesadas van acercándose, les sugieren temas, ustedes proponen? ¿Cómo es la dinámica? Mirá, la dinámica la verdad que es muy variada. Muchas veces tenemos requerimientos de las chicas en cuanto a lo que ellas quieren emprender o aprender. El año pasado, por ejemplo, tuvimos a una de las chicas que quería hacer y producir alfajores, bizcochuelos, budines. Y bueno, se dio esto, ¿no? Con todos los programas que hay en la Secretaría, con los aportes económicos para hacer todo lo que es emprendimiento, se les otorga esta beca, ellas pueden adquirir la materia prima y empezar a producir. Esto es así, es a demanda, a oferta de lo que ellas están demandando y nosotros también ofrecemos en base a lo que tenemos en cuanto a los capacitadores. Bueno, en cuanto a estos cursos que van a estar desarrollándose a partir del 4 de septiembre, ¿y en todo este mes para anotarse? ¿De qué manera? ¿Tienen algún costo? No, no, no. Todo es totalmente gratuito lo que se brinda desde lo que es el Gobierno de Córdoba. Van a comenzar, como bien dijiste, el 4 de septiembre, martes y miércoles de 17 y 30 a 20 horas, aquí en la sede del Polo Regional Río Cuarto, avenida Mosconi 286, pabellón 2. Y bueno, las inscripciones ya están abiertas, podemos hacerlo a través del número fijo que ya tenemos aquí con líneas rotativas, 47, 55, 100. También lo pueden hacer o a través de los números que ya hemos publicado a través del WhatsApp. Y si no, se pueden llegar hasta la sede del Polo y aquí completar la ficha para completar su inscripción. Reitenamos, Adriana, ¿cuáles son las alternativas que tienen para inscribirse el 4? Las alternativas son a través del teléfono que disponemos aquí en el Polo Regional Río Cuarto o llegándose hasta la institución y aquí Marcela las va a recibir, van a completar una ficha de inscripción y bueno, empezamos el proceso ya para poder comenzar el curso el 4 de septiembre. 4 de septiembre, Pauli, y tal como lo decía Adriana, a lo largo de todo el año, es como un gran ciclo lectivo, para decirlo de alguna manera, pero en este 4 de septiembre ya la segunda mitad del año pleno para seguir desarrollando aquí tareas en el Polo de la Mujer. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Pauli. Muchas gracias. Un abrazo.